Con Super Astro, tú también puedes ser parte de los 11.000 ganadores diarios. Juega ya con tu número de la suerte. Super Astro, el astro que te hace millonario. Autoriza con juegos. Dos puntos surred y supergiros del país. Iniciamos con el sorteo de mi loto y sin importar el orden de las 5 balotas, puede ser uno de los ganadores. Primera balota, la número 25, 2-5. Segunda balota, la número 19, 1-9. Tercera balota, la número 27, 2-7. Cuarta balota, la número 37, 3-7. Quinta balota, la número 6-0-6. Recuerda que son solo...